Música Muerte Pasa lenguas viperinas Suerte Yo sé por qué putas nos critican Pasa lenguas viperinas Si no, difaman su sexto envidia Muerte Muerte Pasa lenguas viperinas No sé por qué putas nos critican Pasa lenguas viperinas Si no, difaman su sexto envidia ¿Cómo es la vida que más de uno cree que lloré? Yo respiro por la herida y solo me consente la pierrisa Lo siento si no le avisa, ni lo chisgueteo mi rima Si porque voy de prisa, elevo mi voz al viento Y me acuerdo quien sigue en la lista, se escuchan rumores Y la muerte a tu lengua, mi ferida, le canto la hipocresía Escucho mis pensamientos y la pena a mi se me eriza Soy hardcore, underground y anarquista, el camino es largo Ya veremos quien resiste, me irrita Los que sufren de envidia es mejor despertarla que sentirla Envidia Muerte Pasa lengua viperinas Muerte No se porque putas nos critican Muerte Pasa lengua viperinas Muerte Si no difaman sufren de envidia Muerte 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 Pasa lengua viperinas Muerte No se porque putas nos critican Muerte Pasa lengua viperinas Muerte Si no difaman sufren de envidia Muerte Muerte, muerte, muerte Sin conocer de mí Y me miran con carita que yo no fui Son hipócritas que quieren, que quieren de mí Que quieren de mí Si soy un loco ausente que divaga por ahí Entre la niebla oscura de traiciones aprendí Que amigo es el sincero, no el que anda detrás del vil Con dobles intenciones, viendo a ver que agarra fácil Sumido en la experiencia para confrender la tesis Que amigo, ratón del queso y ya sabes cuál fue la crisis Tu psiquis, blanca de doble cara, solo apariencia y fachada Es que mirada malvada, y su cerebro no aguarda nada Uno a ver si no conoce, no balbuce Que mi amistad y la humildad no la posee Venimos tan pesados como bloque no nos provoquen Que hacemos que los cuellos se disbloquen, ok Venimos tan pesados como bloque no nos provoquen Que hacemos que los cuellos se disbloquen, ok Ok Esplata, dispara, mis rimas atacan a quienes difaman detrás de mi espalda Seguimos con ganas, parado y una raya Boba, saca que charrea, babas y donde me ven las babas, bobos Y escucha como lo domino, que duda, tú estás el primero que el mío En malas acciones yo no me confío, eres el mejor, acepta el desafío Vacío Ahora no escucho tu risa, que esta es mi primicia Desde la planicia, mi fruta caricia Ya te han visto y insisto que he visto cabrones que hablan de mi edad Mientras con ese manto me visto Mientras con ese manto me visto Venimos tan pesados como bloque no nos provoquen Que hacemos que los cuellos se disbloquen, ok Venimos tan pesados como bloque no nos provoquen Que hacemos que los cuellos se disbloquen, ok DJ Gia 2013 Sueño Real del Records Desde Sueño Real del Records DJ One en los controles Larva de underground, el inferos 2013 Fuerte beat, fuerte estilo Una tres Fuerte beat, fuerte estilo Subtítulos de la Des Sonora Jetzt wird al dúmrio Fuerte beat, fuerte estilo Du送ro de oro Ya te han visto Para que mucha gente Hor He Segustich